Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, el principal hallazgo es el endeudamiento excesivo que cometió el gobierno anterior en este periodo de gobierno. Llegó a un endeudamiento de 50.550 millones de dólares, equivalentes aproximadamente al 52,54% del PIB, valorado a ese año en 96 mil millones de dólares. Todo esto fue posible según el análisis de Contraloría en base a la modificación de leyes y reglamentos que calculan el monto de endeudamiento y la forma de calcular el mismo. La constatación de reiteradas modificaciones en la normativa que permitieron un manejo discrecional del concepto de deuda y de la determinación de sus componentes. En segundo lugar, un conjunto de rubros no fueron considerados como parte de la deuda pública, particularmente las preventas petroleras. Un tercer aspecto contenido en este informe se refiere a las implicaciones del decreto ejecutivo 1218 que determinó un mecanismo de cálculo de la deuda y de la relación de la deuda con el producto interno bruto, mecanismo no previsto en la ley, mecanismo por el cual la deuda interna no fue considerada en el cálculo de la estadística de la deuda. De la misma manera, el informe de Contraloría destaca la conversión de una institución del Estado como es Petroecuador, que nada tiene que ver con un financiamiento ni endeudamiento público en gestor de deuda cuando ese papel le correspondía al ministro o al Ministerio de Finanzas. Como gestor de crédito, Petroecuador no estaba legalmente autorizado para actuar como generador de recursos de crédito destinados a elevar la liquidez del Estado y además que esta gestión haya grabado recursos de la reserva petrolera del país. Gracias por ver el video.